¡Suscríbete al canal! 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 Digo, no los puedo dejar tampoco ahí al aire, porque seguramente algunos de ustedes se van a preguntar, wey, ¿qué vergas pasó, wey? O sea, ¿qué pedo? Pues, eh, regresé otra vez con mi vieja, bueno, más bien, yo no regresé, wey, porque, pues, de hecho, yo, yo estaba en mi casa, ¿no, wey? Entonces, más bien ella regresó otra vez, wey, entonces estábamos otra vez bien y todo el pedo, este, pues, tranquilo, wey, creo que hasta mejor, ¿no? Porque, pues, nos dimos cuenta de ciertas cosillas que estaban valiendo verga, ¿no? Como, pues, la cuestión de, de estar pasando mucho tiempo en el trabajo, eh, desatender un poquito que la salida, que esto, lo otro, entonces, pues, hemos estado en ese pedo, ¿no? Ahora estamos mucho mejor porque, pues, ya vimos en qué estaba mal la cosa, ¿no? Entonces, pues, lo estamos solucionando y todo bien, ¿no, wey? Creo yo que hasta mejor, ¿no? Creo que las cosas están fluyendo bastante bien y, y, pues, a toda madre, ¿no? Así que por ese lado, si pensaban que, wey, te cambiaste de casa o que te fuiste, no, no, wey, simplemente nos movimos a otra casa, pues, precisamente, pues, para seguir, este, mejorando, ¿no? En ese aspecto. Bueno, y, ¿qué otra cosilla? Oh, wey, oh, esto no lo puedo dejar pasar por alto, cabrón, y más porque estamos ya con la puta fecha encima, creo que era lo más importante que quería mencionarles. El día viernes de esta semana es el día que tenía planeado, junto con Clayton y, bueno, alguno que otro wey del TS, eh, hacer este evento del día viernes de, eh, disfraces, ya recuerdan ustedes que el año pasado lo hicimos. Y, pues, no sé, no lo he platicado con Clayton porque no he tenido la oportunidad de verlo, este, pero, de hecho, hace un momento lo miré en el TeamSpeak, pero estaba jugando Counter y yo me iba a poner a grabar, así que dije, bueno, al rato que acabe de grabar, vengo con él y platicamos sobre qué vergas vamos a hacer el viernes, ¿no? Estoy viendo con Clayton, voy a ver con Clayton a ver si regalamos algo, un premio, algún juego, algún juego chingón, ¿no, wey? 60 lucas de 60 bolas o lo que sea, 60 dólares o lo que sea, digo, digo, yo conozco acá en Baja California como, hay que dejar algo claro, wey, porque de por sí, wey, viene un chingo de gente del puto Tepito, wey, a la verga de Guistacuascalco, wey, Nesahuachilcalcoyotl, wey, la verga, wey, Guistacuascalco, wey, puto de gente, wey, que a las bolas, bolas, wey, o sea, 60 bolas serían como 60 pesos. Y acá en Baja California, 60 bolas es como decir 60 dólares. Y también he entendido que 60 lucas, por ejemplo, bueno, acá en Tijuana no se dice casi 60 lucas, wey, o sea, casi no se dice lucas, ¿no? Pero para mí lucas es como decir pesos y, no sé, guay, en Tepito le dicen como 60 monedux, o sea, pa' la verga, guay, ese pinche dialecto que tienen, wey. Bueno, en fin, el pedo es de que, de regalar un juego, a ver si es posible, voy a platicarlo con Clayton. Y de igual manera, este, pues, que le caiga, ¿no, wey? Vamos a hacer un streaming. Lo explico porque probablemente hay gente que no sabe porque o no estuvo que fue, que es gente que recién se suscribió al canal en YouTube o lo que sea o que tiene muy poco viéndome. Entonces, les explico. El pedo funciona así, wey. Los días, el día 30, perdón, pensamos que va a ser este día 30. Creo que voy, sí voy a la antena o no. Estoy un kilómetro y no veo la puta antena, cabrón. Creo que no es esa la antena, eh. Ahorita voy a checar el curso porque, según yo, en la antena la que iba era esa, wey. Déjenme checar el curso. Estoy llegando. Estoy llegando. ¿Dónde vergas es, wey? Según yo es Monteverde, wey. Pero no veo la antena, cabrón. Según yo era más arriba, wey. O estaba en medio de dos. Estaba en medio de dos pueblos, wey, esa antena. Pero no estaba tan cerca. Entonces, debe de ser más arriba. ¿Dónde vergas es? No tengo ni la menor puta idea de dónde era, wey. De igual manera, creo que la posibilidad de encontrar las balas en el Airfield es alta también. Más en un servidor en el cual está... No, yo creo que la antena de la que estoy hablando debe de estar... ¿Dónde vergas es, wey? Monteverde. No estoy muy lejos del Airfield, eh. Bueno, sí estoy algo lejos. Es que no recuerdo, wey. Según yo, esa antena está en medio de dos pueblos, wey. Pero no ubico dónde. Según yo, está cerca de aquí. Según yo, está cerca de aquí. Porque recuerdo que hay una Y, wey, que pasa justamente en medio de los dos. Y estaba cerca de Cherno. Perdón, del Airfield, wey. Bueno, de igual manera voy a llegar primero aquí a Monteverde. Y ya después me jalo ahí para ver a dónde vergas. Ya estamos a un kilómetro, así que no nos vamos a echar para atrás, ¿no? Vámonos. Este, les explico, wey. El día 30, que es el día que se tiene pensado hacer. Lo que va a suceder es que vamos a hacer un streaming en Twitch. O multi-stream, o lo que sea. Y, bueno, obviamente vamos a invitar a gente por Skype. Únicamente gente que esté disfrazada. Y, claro, el mejor disfraz ya sea escogido por nosotros. O por el público, que es algo irrelevante. Porque eso ya veremos en el momento cómo escogerlo. Seguramente se da solo... Se da nativo, ¿no? O sea, sin tener que decir, wey, este wey... No, wey, pues seguramente... Luego, luego, el wey que tenga el mejor disfraz luego se va... Se va a notar, ¿no? O sea, eso... Eso es como que está de más si lo escogemos nosotros o lo escoge la gente, ¿no? Este... Y, bueno, ya pues ahí veremos si... 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 Oh, sí, sí, es la antena que estaba diciendo yo. A huevo, cabrón. No me iba... Cómo verga me iba... Cómo verga dudé de mi presencia, wey. Cómo verga dudé de mi criterio, ¿no? Entonces... Eh... Pues así va a pasar. Ahora, como somos nosotros los presentadores, entre comillas, Clayton, yo y alguna otra persona que esté invitada ahí con nosotros de base, pues vamos a andar disfrazados, ¿no? Pero se van a estar rolando a la gente que se va a invitar, así que toda la gente está invitada el día viernes. El ahora no lo sé, pero les digo, ya les avisaré yo con dos días, un día antes, pero de todo menos les aviso. Si quieren participar, ganarse un juego o lo que sea, o quieren nada más echar el desmadre del cotorreo, pues ya vayan pensando en un disfraz, tienen de aquí al viernes, ¿no? Que, por cierto, yo tampoco no tengo ni la menor pinche puta idea, wey, de barata, wey. ¿Qué verga me voy a disfrazar? Así que me gustaría consultarlos a ustedes que en los comentarios me dijeran de qué vergas me podría disfrazar. ¡Ojo! No quiero que me digan mamadas que son irreales, wey. O sea, vístete de Naruto, wey. No me voy a decir de Naruto, cabrón. Vístete de Naruto, wey. Modo Dios y la verga, wey. Súper, súper Dios y la puta madre, wey. Vístete, no sé, wey. No, 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 wey. Díganme algo que en realidad sea posible. De preferencia me gustaría que me dieran ideas de algún personaje o algún... Algún personaje que ustedes identifiquen en mi canal, wey. Ya sea, por ejemplo, algo de Lisa, wey. O algo de Lisa estaría vergas, wey. Yo había pensado vestirme en algo como el Rando, wey. O algún pinche mono así, vergas. Pero yo hacer el disfraz, ¿no? Entonces les digo, estaría bien que me dieran ideas de disfraces que puedan ser posibles. No me den disfraces que... No, wey. No malgasten su tiempo, la neta, wey. No malgasten su tiempo dándome ideas de algo que no va a suceder, wey. Entonces, pues, estaría chingón. Y también que no sea muy costoso. Porque, pues, también no se pasen de... No va a gastar 300, 400 dólares en un puto disfraz. O sea, nada más para un pinche puto día, wey. Para ese caso voy y rento una mierda de disfraz. ¿Por qué, wey? 300, 200 pesos. Y a la verga lo uso ese puto día de chingar a su madre. Que yo estoy buscando que el disfraz sea más chistoso, más entretenido. Y que pueda personificar el disfraz, wey. Por ejemplo, no sé, que pueda ser la voz, wey. O actuar como el personaje. No nada más ponerme el disfraz y ya. Sino actuar, wey. Entonces, piensen en esos detalles. Y que también no sea muy costoso, wey. No se pasen de mazacuata, wey. Entonces, pues, igual les digo. Están invitados. Y ya les avisaré yo con dos días de antelación. Que verga. Ya estamos casi al... Ya mañana. Ya cuando ven este ejemplo va a ser día martes. Entonces, este... Perdón. Entonces, pues, ya está a la vuelta de la esquina. Y digo, alguno de ustedes puede ponerse la tanguita de su jefa. Que eso va a dar puntos, eh. Va a dar puntos. Si alguien de ustedes se disfraza con la tanguita de su jefa. Pero tiene que ser una tanguita muy sensual. Les va a dar puntos para que haya la posibilidad de que se puedan ganar el juego, wey. O a lo mejor, les digo. A lo mejor no nada más hay un premio. A lo mejor hay primero, segundo y tercero. Y claro, el primer premio va a ser un juego vergas. El segundo premio va a ser un jueguillo más barato. Y así sucesivamente. O a lo mejor no más hay un gran premio, ¿no? Entonces, les digo. O a lo mejor no hay premio, wey. Últimamente no hay premio. A ver, yo qué verga sé. O sea, simplemente les hago saber que... La idea es con la intención de que nos divirtamos. Que pasemos un buen rato. Cotorriemos. Y todo ese es... Déjenme sacarla. Voy a sacar la Glock. Porque la Glock tiene 15 tiros, wey. Entonces, con la Dragon Ops va a ser imposible pegarle un cabrón si alguien me sale. Aunque el servidor está relativamente vacío. No me voy a confiar. Porque ustedes saben que estas zonas la gente suele venir. Porque, pues, verga, wey. Aquí es donde se encuentra loot pasado de vergas. Y además está oscureciendo. Y esto se hace un poquito más... Más culero, wey. Muchos de ustedes me habían estado preguntando que si... Qué había pasado con lo que había dicho yo del mes del terror, ¿no? Lo del mes del terror, la verdad es que yo lo había planeado. O sea, yo había planeado hacer este... Todo el mes jugar juegos de terror y este pedo. Vean, la puerta está abierta, wey. Yo lo había planeado hacerlo. Pero no contaba con que se me iba a dar esta... Pues la oportunidad, ¿no? De cambiarme de casa. Verga, wey. No se ve nadie, ¿ve? Según yo, alguien me dijo que no se podía matar cuando alguien iba subiendo las escaleras, wey. No, sí se puede, wey. Lo que pasa es que no alcanzas a apuntar hacia arriba por el ángulo que tiene. Pero creo que de arriba sí se puede matar, wey. Entonces, es el pedo, wey. Falta que no haya nadie arriba si no va a valer verga. Toda esta pinche travesía venía hasta acá para que alguien me mate y me dé ver verga, ¿no? Entonces, les decía, este... Pues no contaba yo con esta idea, ¿no? De que me iba a cambiar, wey. La verdad es que recibí el pago de YouTube y de Twitch, wey. Entonces, pues esto me dio la oportunidad, ¿no? Me salió la oportunidad para comprar, este... Pues 20 hectáreas, wey. 20 hectáreas, wey. Y, pues, montar una mansión como la de la paloma. No, no es cierto. No, wey, no, wey. De, wey. Lo tengo que... Wey, es que... Hoy, últimamente, wey, me he dado cuenta que hay mucho pinche ratoncito, wey. Mucha ratita a la verga, wey. Mucha pinche ratita hija de su puta madre. Con ganas de echarles raid a la verga, wey. O poner un raid laminitas, wey. O alguna mamada así. Para matar a toda esa puta pinche tacuaches a la verga. O qué pedo. Porque, miren. No, no se imaginan cuánta puta gente llega y me dice. Carmen, no mames, wey. Miraste esta mamada que el pinche youtubero este mexicano, wey. Verga, wey. Está ganando un vergo de dinero y que no se... Wey, aguanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Párale a tu pinche trailer que va a atravesar tu culo. Para empezar. Si un youtubero, cabrón, ganara tanto... Un youtubero latino, wey. Olvídate de mexicano, wey. Un youtubero latino. Porque, claramente, hay youtuberos latinos más grandes que mexicanos, wey. Entonces, digo yo. Pero, si un youtubero, wey, este... Ganara tanto puto dinero, cabrón. ¿Qué verga estás haciendo contenido todos los putos días, wey? Yo la veo desde la siguiente... Desde mi punto de vista es el siguiente, wey. Cuando una persona hace tanto dinero, wey. Lo primero que hace es asegurar ese patrimonio, wey. Yo lo digo porque, bueno, no es que sea un experto en ese tipo de cuestiones, wey. Pero sí me puedo considerar una persona un poquito más preparada para saber qué hacer el día que llegara a tener una gran cantidad de dinero, ¿no? ¿Sabes? Así como dicen muchos de que, wey, este, wey, está haciendo mucho dinero. Está haciendo millones y la puta madre, wey. Miren, yo les digo lo siguiente, wey. Voy a jalar al Erfile, wey. Pero estamos aquí. Y lo más cerca que me queda... Es que aquí no voy a encontrar balas, wey. Putopska, wey. Verga, wey. Putoshka, wey. Está más cerca. Vamos a llegar a pueblitos, wey. Para que no, para que tampoco vean todo el tiempo vean así como puro cerro o la verga o lo que sea. Entonces, vámonos al pueblito y ver qué podemos encontrar. Sirve que también me reabasto de algo de comida o agua que creo que traigo, wey. Pero pues siempre está bien traer ahí extra, ¿no? Porque nunca se sabe cuánto tiempo uno va a pasar ahí en la puta selva. Y pues vaya, wey, vaya a necesitarse esa mamada, ¿no? Entonces digo, yo me pongo a pensar lo siguiente, cabrón. Si un youtubero hace un millón de pesos, wey. Un millón de pesos. No, vámonos lejos, wey. Lo primero que alguna persona con un millón de pesos inteligente hace, wey, es invertir ese dinero en algo, wey. Con un millón de pesos puedes abrir un negocio prácticamente pelada, wey. ¿Qué haces, wey? Abres un pinche negocio, cabrón. Algo viable, wey. Que sabes que YouTube no va a ser eterno. Para nadie es eterno YouTube. ¿Por qué, wey? Porque si vives de tu imagen, no te vas a ver igual en 20 años, wey. Entonces, pues claramente eso se va a ir a la verga. Si vives de tu contenido, va a llegar un momento en que las ideas se van a acabar, wey. Y claramente las curas o las formas de expresar tu diversión va a cambiar, wey. No es lo mismo que el... Ustedes ahí tienen ejemplos, wey. El pinche whatever, tu mono, wey. Ese, wey, antes era un puto hit, wey. Porque, pues, verga, un mono hacer sketches y vlogs, wey. Pues, verga, era novedoso. Pero luego vino Germán con sus bots, wey. Y sus videos un poquillo más cortos. Y que la misma, verga, los mismos temas a final de cuentas, wey. Nada más que en vez de un mono, wey, era un humano, wey. Obviamente con bots, ¿no? Entonces, pues, whatever, tu mono pasó a segundo plano. Y Germán en algún momento va a pasar a segundo plano. Entonces, obviamente no es eterno. Entonces, ¿qué haces, wey? Pues, aseguras tu dinero invirtiéndole en un negocio propio que sabes que va a dejar dinero. ¿Y qué es un negocio que finalmente te va a dejar ingresos que puede ser eterno, wey? Pues, un restaurante. La puta comida siempre hace falta, wey. La puta comida siempre se está comiendo. Entonces, con un millón de pesos puedes hacer un negocio, pues, pasado de verga, wey. Entonces, esto me lleva a lo siguiente, wey. Entonces, ¿por qué un youtubero, si gana ese dinero, por qué no abre un negocio? ¿Por qué tiene que hacer videos todos los putos días y con un contenido constante, wey? Por la simple y sencilla razón de que necesita hacer más cantidad de visitas para poder hacer, al menos, algo que le pueda ayudar a pagar los costos que necesita, ¿no? Ya sea sus pinches recibos, wey, su alimentación y uno que otro gasto, ¿no? Claro, wey, la mayoría de los youtuberos no viven del contenido, wey, sino viven de los patrocinadores, ¿no? De venderse, en pocas palabras, que hay que saber a quién, verga, venderse. Porque también andar haciendo mamadas, wey, por unas pinches babas, wey, o por vender tu puta dignidad, pues, está de la verga, ¿no? O sea, yo por eso no ando vendiendo mamadas, wey, que la caja culeadora y su reputa madre, wey. No, mames, no, 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 la verga, a mí esas mamadas no, wey. A ver, a ver, a ver, que la pinche caja culeadora, a ver, déjame ver qué chingados trae la caja, wey. No, que trae una pinche camisitita, wey, que su puta madre, un mono de Minecraft. Ah, na, na, sáquense a la verga, wey. A mí, algo chingón, wey, que yo diga, esta madre vale la pena, wey, o sea, ¿me entienden ustedes? Entonces, a eso me refiero. Entonces, a lo que voy, wey, llegan un chingo de morros ratitas, wey, pinches morros cucarachas, wey, hijos de su tacuacha puta madre. Carnel, es que este youtubero y que no sé qué, está haciendo un pinche chingo de dinero y su reputa madre. A ver, cállate, hijo de tu reputa trompuda madre, wey. Es lo mismo, wey, o sea, hagan de cuenta que yo dejo de hacer un gameplay, wey, y luego empiezan. No, wey, es que este, wey, ya se hizo rico y la verga y ahora con lo de que, no mames, el Carnel mencionó en un gameplay que, con lo que pegaron en Twitch y en YouTube, se compró dos hectáreas de casa y tres hectáreas de pinche patrimonio y la puta madre. Y, wey, así se hacen los chismes y al rato salgo ahí, wey, compitiendo con pinche pío de culos, wey, con pinche Germán Botts, wey, con el wherever to monkey, wey. Entonces, yo me voy a quedar como que, wey, yo qué chingados hago en esta puta lista, wey, si ni siquiera, o sea, ni siquiera YouTube me paga lo suficiente como para ir a pagar una puta de calidad. No, wey, no, esas que, que por cierto, no sé si saben ustedes, pero Turbina perdió su virginidad con una puta, wey, hace un mes, wey, lo cual, pues, es una noticia, no, que, que no cura como las de Lolita Ayala, pero, bueno, igual es necesario que ustedes la supieran. Entonces, eh, les digo, no me alcanza, wey, pues, ni pa' la puta de calidad, wey, o sea, con el pinche salario de YouTube, entonces, tae la verga, pero, les digo, es el pedo, wey, ahora hay mucho pinche tacuache, wey, mucho pinche niño rata, wey, qué verga rata, wey, eso de rata ya estuvo bueno, wey, ya, ya esa curita de que el niño rata y la, qué niño rata, su reputa madre, pinche niño cucaracha, wey, porque son unas cucarachas, la neta, wey, la verga, uy, 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 son unas pinches cucarachas, wey, o sea, no es, ni siquiera tiene que ver con que sea niño rata, wey, o sea, son niños cucarachas, wey, porque se multiplican los hijos de su reputa madre, ay, hijo de tu puta madre, estoy sangrando o no, bueno, tengo un chingo de vendajes y por si las dudas me voy a vendar porque no quiero que esté mamando el palo más adelantito el mono, que tengo carne conmigo si no me equivoco, entonces no tendría por qué preocuparme, me echen una carne ahorita, eh, barra de luz, me la llevo porque me gusta andar aventándolas, wey, nada más para que se vea vergas, no, a ver, vamos a ver qué tenemos, aquí tengo, no, no la voy a usar, wey, no la voy a usar, no la voy a usar porque quizás si me enfrento, me pongo un buen enfrente y necesito la puta sangre, pues me como mejor la comida, no, la carne, que también ocupo ver si encuentro por ahí este, madera para hacer una fogata y, pues no sé, wey, encuentro un puto animal, lo hago carnitas al puto y me lo chingo, vamos a ver qué más hay aquí, vamos a ver las dos barritas, nos van a, nos van a servir en algún momento, ok, ya estamos aquí, eh, story sober, sabes qué, voy a story sober, wey, está muy largo el tirón, está muy largo el tirón, y hay la posibilidad de que ahí encuentre, ahí hay un edificio que vale la pena lutearlo, wey, hay un edificio que vale la pena lutearlo, el único problema es que, verga, wey, se encuentra en un cruce bastante criminal, hay mucha gente que va a story sober precisamente porque hay un campamento militar, no sé si es en story o en no vi sober, porque se parecen mucho los nombres, pero en uno de esos dos lugares hay un campamento militar en el cual, pues, eh, suele haber algo, algo grande, no, algo ahí, calibres o balas o armas como la blackout, que es un arma especial en el juego, que solamente, si no me equivoco, hay una en el solo puto servidor, ahorita que me acordé, les quiero dar un consejo cuando jueguen Breaking Point, cuando jueguen Breaking Point, eh, traten de andar más por los campos abiertos, por la razón de que es donde suelen caer los drops de los aviones, yo al principio optaba más irme por la ciudad, porque, pues, uno no se aburría tanto, pero dado que, si no me equivoco, traigo un GPS, a ver, si traigo GPS, ahora es por eso que puedo marcarlo, creo yo que esta opción de marcar hacia donde voy, es dado que traigo el GPS, la verdad es que no puedo confirmarlo, porque, me di cuenta ya cuando traía el GPS, pero, les digo, la idea es esta, de que, si ya sabes, eh, o sea, sabes usar bien el, el, el compás o la brújula, como le quieras llamar, vete por los campos abiertos, porque es donde suele haber muchos drops, de que, por este lado no he encontrado muchos, los he encontrado a los alrededores del airfield, y lo que es en la parte alta, o más al norte de lo que es el airfield de Beresino, así que, por esas áreas es muy probable que encuentren, eh, van a ver ahí un pinche humo, con luz, wey, y ahí saben que es un drop, wey, y suele haber cosas buenas, wey, no muchas veces encuentras armas, sino encuentras, eh, mochilas, wey, encuentras telemetro, GPS, y ese tipo de cosas que, pues, o miras, cabrón, que son importantes, porque a veces encuentras el arma y te falta esto, no, el telemetro es muy importante cuando traes un francotirador, así que yo traigo la mezcla de los dos, no, traigo el francotirador y traigo el telemetro, bueno, les decía yo, y no sé en qué vergas me quedé, no, oh, no, les decía, wey, pinches niños son, o sea, son cucarachas, wey, no son, no son ratas a la verga, wey, son cucarachas porque se multipliquen, y últimamente han caído muchos ahí en el streaming, wey, llega mucho niño cucarachita, wey. Cuernel, ¿por qué no juegas esta madre, wey? Juega no sé qué, juega no sé qué puta madre, wey, es que mi dios está jugando esta madre y tú también, juégalo, wey. A ver, aguántalo, voy a echar un vistazo, wey, a ver si me gusta, wey. ¿Sabes qué? Ya lo jugué la otra vez y no me gustó tanto. No, wey, juégalo, wey, está bien padre, está bien chidotote, ándale, wey. Ay, hijo de tu puta madre, wey, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Según Manuel me comentó que en estas cajas, wey, what the fuck, wey, qué pedo con esta arma, wey. Calibre, wey. Ahora ya se pueden dar cuenta ustedes, ahí traigo madera. Traigo madera, wey, o sea. Estas, estas, estas casitas yo no le tenía tanta fe a estas madres, pero. Desde que Manuel me comentó, wey, que en esta. Wey, what the fuck, qué verga, bájate hijo de tu reputa madre, ahí está. Desde que Manuel me comentó que en estas, eh, como casitas. De, de, ¿cómo le llama él, wey? De cazador o de, no sé, no sé qué término usó para este tipo de casitas. Ahora cada vez que veo una llego, wey, porque suele haber, pues. Él me ha comentado que ahí he encontrado telemetros. Yo la única forma en la que he encontrado telemetros ha sido en los drops, wey. Entonces, este, pues ahora ya le tengo más fe y suelo llegar a estos lugares y ver que es madre entro, ¿no? A ver, encuentro, perdón. Entonces les digo, no, bueno, sé, qué pedo, ¿a dónde vamos a llegar con esta mamá de los pinches niños cucarachas, wey? Es algo que me está preocupando muy cabrón. Porque lo peor del caso de todo este pedo es de que, miren, yo les quiero, les quiero hablar más o menos de esta idea, ¿no? Yo tengo mi canal de Twitch, ¿no? Hace un par de, un mes, dos meses creo ya. Un mes y medio por ahí. Me dieron lo que es el partner, ¿no? Entonces pasa que hay gente que llega y se suscribe, este, creo yo que tengo muy buena suerte para la gente que se suscribe porque, digo, streame únicamente tres días a la semana y esos tres días que agarro la semana, usualmente siempre hay gente que se suscribe, ¿no? Es como si cada semana saco siete, wey, suscriptores o cinco o yo que verga sé cada semana que van a pensar ustedes, wey, son muy poquitos, cabrón. Bueno, en realidad son muchos dado la cantidad de gente que yo tengo o la publicidad que yo le hago, wey, porque me ha tocado ver streamers que tienen, me duplican o me triplican o me quintuplican a la verga en seguidores o en viewers y no obtienen un puto suscriptor, wey. O sea, duran y streamean todos los días, wey, ¿no? Entonces, digo, dado que yo nomás streameo tres días me va muy bien, wey, y todo ese pedo, pero a lo que voy, al punto de esto es lo siguiente. Hay mucha gente que, les digo, me va muy bien en ese pedo las suscripciones, pero también ha habido que pasa que llega un niño cucarachita, wey, ratita, niño topota madre, y se quiere suscribir y cree que porque se suscribe no lo voy a mandar a la verga, wey. A mí la verdad, wey, no me interesa a mí, wey, que se suscribe un cabrón, wey, niño ratita, wey, y me diga, wey, juega esto, wey, no mames, wey, ya no me voy a suscribir, wey. Si no te quieres suscribir, no te suscribas, hijo de tu reputa madre, wey, o sea, tan sencillo como eso, wey, yo no hago mamadas, wey, yo estoy, yo soy con la idea de que la gente que se suscriba a mi canal sea gente, este, madura, wey, gente que sabe qué pedo, wey, cuál es la cura del canal, wey. O sea, que sepa, que entienda, no, wey, cuál es la diversión del canal, o sea, no que se suscribe esperando que voy a bailar, wey, o que me voy a vestir de vieja, wey, o que voy a hacer mamadas que ni al caso, wey, no, o sea, ese no es el pedo. Mi canal es para contenido más adulto, wey, y voy a mandar a chingar a su reputa madre así se suscribe un cabrón, este, pues lo voy a mandar a la verga, wey, porque no es la idea de mi canal. Ahora, lo que iba yo, wey, muchos youtuberos, wey, dicen, no, wey, es que los pinches niños cucarachas y los niños ratitas y la puta madre, y muchas veces el mismo youtubero es una pinche rata, wey, grande, wey, entonces está de la verga, wey, o sea, no me gusta este pedo, wey. La ventaja que traigo es que traigo un chaleco, y el pinche chaleco me puede ayudar de perdida a aguantar dos, tres putos balazos. Bueno, también depende con qué verga me dispara, ¿no? ¿Qué tal si me dispara alguien con una puta spaz de cerca? Pues ya valió cabeza de enano. No traigo reloj, verga, ¿cómo es posible que no traiga reloj a esta altura, wey? Es un insulto. Voy a llevar a otros cerillos porque no sé si los cerillos se acaban una vez, eso no me he dado cuenta. Vamos a ver. Mapa. No, wey, esta madre lleva muy... De hecho, traigo tape. No chequeé si traía tape. Sí, traigo un tape. El tape sirve, siendo hunter, el tape te sirve para amagar a un cabrón y poderle hacer good, eso te va a dar bastantes puntos, así que, digo, es muy difícil que logres hacerle, que logres amagar a alguien, wey, porque para esto tienes que agarrarlo pendejeando, wey. Tienes que agarrarlo pendejeando. Oh, ya lo vi, aquí está el tijo de tu puta madre, wey, ¿por qué hay tanta luz, wey? ¿Será que ando muy puteado o por qué veo tanta luz? ¿O será que tengo el brightness muy alto, wey? Sports. No, nada de esto. Allá anda el pinche zombie mamando, wey. También hay que estar al tanto de... No le queda, no le queda, ocupo balas para... Esta madre me llama la impresión de que alguien vino y tiró todo este cagadero, wey. Las puertas están abiertas. Esto no me gusta, wey. No me gusta mucho que digamos, cabrón. Pero ando buscando esa área que les digo. A ver, creo que es para este lado. What the fuck, ¿qué vergas es eso, wey? Wey, es un Nelly, cabrón. Wey, ¿qué mierda, wey? Vámonos. Un, 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 fuga, fuga. Oh, y un Nelly crash, wey. Vámonos, fuga, fuga, fuga. Fuga a la verga, wey. Llegó la migra, la verga, la migra, la migra. Putiza, wey. La migra cayó, wey. Pinches indocumentados a la verga. Querían darse la fuga. Ya ando, ya ando vergueado. Aguanten, aguanten. Ocupo tomar algo, wey. Verga, la migra, la migra, wey. Se cayó a la verga, wey. Miren, ese es el lugar que les estaba hablando, wey. Ese es el lugar que les estaba hablando. Una vez, durante un streaming, dentro del edificio blanco ese que están viendo ahí, había un Nelly, cabrón. ¿Cómo vergas? No lo sé, wey. Pero había un Nelly adentro, wey. Obviamente no lo podíamos sacar, cabrón. Y, de hecho, lo elevé y explotó a la verga, wey. Saca, saco la Glock. No quiero gastar balas porque las balas... Eso es a lo que ando haciendo, wey. Encontrando balas para esta madre. No están las escaleras. Que tengo más fe en la parte de arriba que en la parte de abajo. Putiza. Hay que revisar bien, wey. Porque a veces la caja está muy a la orillita. Amigas, que no hay ni vergas, wey. Oh, escuché que se abrió una puerta aparte de una de las que yo abrí. Oh, aguas, 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 wey. Aguas, ¿por qué esta mamada? Aquí yo entré... Verga, me panique, wey. Porque dije yo, cabrón. Puta migra, wey. Se cayó, wey. No. Estoy concentrado, estoy concentrado, eh. No, wey. Mala suerte, cabrón. Vine... Bueno, igual nos queda cerca... Nos queda cerca lo que es el Erfil, eh. No, wey. Muy mala puta suerte. Bueno, ni Pedro dijo Pablo, wey. A veces pasa esto. ¿Qué le vamos a hacer? Ahorita voy a ir allá donde se cayó el pinche Eli. Que nos da el tiempo, eh. Nos da el tiempo todavía de llegar ahí y ver que en la travesía por conseguir balas para esta puta arma. ¿Nada? Verga, ¿cómo es posible que no haya nada, cabrón? ¿O será que el loot no ha spawneado? No, es que, miren, si hay aquí mochilitas y todo el pedo, pero... Ladrillos y cuanta mamada. A ver si hay en esta... No, wey, ni vale la pena. Vámonos. A ver, aquí hay una caja médica. Vamos a ver si encontramos algo que... Binoculares. No, wey. Traigo telemetro, wey. Una bandita nada más para completar, ¿no? El 6 de la muerte, cabrón. Vámonos a chingar a su bomba madre. Vámonos a la verga. Vámonos a la migra, wey. Pinche migra que se cayó a la verga. Vamos a ver qué encontramos. Espero ser el único ahí. Espero ser el único y espero tener la puta suerte del mundo y lograr encontrarse. Se miró como que un avistamiento a esa madre, ¿no? Si vieron como que... Wey, 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 wey. ¡Vámonos a los frames, los frames, los frames! Eh, wey, wey, wey. Esta mamada es algo común en Breaking Point. De repente cuando se conecta o se desconecta mucha gente. Miren como ese verga se conectó, se desconectó, se conectó. Entonces pasa ese pedo, ¿no? De como que se la guía al server. ¿Dónde verga está? O allá está, wey, vean. Es un Ellie Crash, de hecho, wey. Alguien me había dicho, creo que cuando se miran las luces de color es porque... Porque se va a estrellar o no sé qué vergas, wey. Pero cuando se ve una lucecita verde es porque prendió la luz un alguien del Ellie, wey, ¿no? Entonces si ven las tres lucecitas es porque probablemente es un Ellie Crash, wey. Vamos a ver si encontramos algo bueno. Les dije, miren, y casualmente estoy en lo que yo dije. En campo abierto, wey. Digo, ahorita este servidor está relativamente vacío, entonces... Bueno, ¿quién sabe? Porque con el pasar del tiempo... Si, por ejemplo, si ustedes ven en un servidor seis personas y luego llega... Ah, pues hay seis, vamos a meternos para lutear. Y luego ocho. Ya cuando te das cuenta, ya hay 20, 30 cabrones. Entonces ya no está tan vacío como uno pensaba. Así que hay que tener eso en cuenta. Entonces, les estaba diciendo, wey, este pinche pedo, wey. La verdad es que yo no tengo ni puta y de dónde va a parar este pedo de los cucarachines, wey. La neta, los morros últimamente están muy pinches estupides, wey. Yo les digo, a mí me gusta que la gente... Y la verdad es que no puedo decir nada. ¿Cómo decirlo, wey? No puedo quejarme porque siento que la gente que me sigue siempre ha sido bastante fiel, wey. La verdad es que tengo una gente, wey, que me sigue que es muy, muy fiel, wey. Y además, digo, claro, wey, hay ratillas, wey. No vamos a decir que no, wey. No vamos a decir que mi canal está exento de ratitas, wey. Las hay. Pero me refiero que la mayoría de ellos están conscientes, pues, de que si hay un ratilla, luego, luego lo señalan. No, wey, pinche ratita, deja tu puta madre, muérete. La avientan a la verga, Ray, su puta madre, ¿no? Para que se muera la verga. Eso es bueno, wey, porque la verdad es que yo... Muchos van a decir, ¿no? Es que, ¿por qué tienen algo en contra contra los ratas a la... Wey, es que no, la verdad es que no aportan ni puta madre, wey. Los ratillas, no. Uy, ¿ahí hay otro? Wey, ¿pero qué mierda, wey? Por la verga del enano satanás, wey. ¿Qué puta madre, wey, está pasando, wey? Dos helicrash, no puedo creerlo, wey. Esto es una señal, wey. Ete, ¿acaso tú mandaste este puto heli, wey? Helicrash. Seguramente, wey, dos helicrash y cercas. Esto no me gusta mucho, wey. Voy a tener que sacar el calibre gordo, wey. Voy a tener que sacar calibre gordo, wey. Echar un vistazo. Porque... Si tú... Si tú anduvieras looteando un servidor vacío, wey. Si tú anduvieras looteando un servidor vacío. De hecho, déjenme ver a cuánto está calibrada. Tuvieras un... Estuvieras looteando un servidor vacío, ¿verdad? ¿A dónde te vas a ir a lootear? Al Erfil, ¿no? ¿Y qué te queda pasar, wey? Novi, Story, wey. ¿Por qué vergas no llegar, no? Entonces, si yo ando aquí... Puede que alguien más, wey, ande aquí looteando, wey. Lo más chistoso de este pedo es que... Termine... Me pueda matar a alguien, wey, conocido. O yo termine matando a alguien conocido, wey. Porque según yo... Manuel a veces hace esto, wey. Manuel a veces viene a otros servidores, lootea y se va para la acción. Y es algo que hemos estado haciendo... Bueno, yo... Es la segunda o tercera vez que lo hago... Por la razón de que... Ahora me gusta buscar acción en putiza, wey. O sea, vengo, me looteo... Y luego me abro a la verga un servidor lleno... Y ahí a tirar putazos, wey. Ahora vamos a ver que tengamos suerte. Esto es un helicrack, wey. Debió de haber caído algo bueno, wey. No veo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! F-N-Fal, wey. No le queda la mira, wey. La dejo o no la dejo, cabrón. Es que traigo un vergo de balas, wey. Voy a dejar la Dragunov, wey. Verga, wey. Yo sé que muchos van a decir... ¡No, wey! ¿Por qué, carnal? ¿Por qué vas a dejar la F-N-Fal, wey? Que diga la Dragunov. Es que traigo como 15 cartuchos, wey. Para esa madre. Oh, aquí hay otra cosa. ¿What the fuck? ¿Qué vergas es esta? Un AKM de Riz, wey. Es que traigo muchos cartuchos, wey. Y tengo más la posibilidad de encontrar una mira para la F-N-Fal. No me jodas, wey. Vean las cartuchos que... ¿Qué tiro, wey? Esta mamada la va a tirar a la verga. No quiero dejar los cartuchos aquí, wey. Porque... Y si le queda... A ver, aguanten, aguanten, aguanten. Hay la posibilidad de que le quede... Sí, wey. Sí, 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 sí. ¡Uy, sí, wey! Lo imaginé, wey. Lo imaginé. Verga, wey. Chingate esta madre. Y luego trae... Trae bayoneta, wey. Aguanten, voy a hacer una cosa, wey. Voy a venir a tirar un cartucho acá. De Dragon Up. Porque lo que no quiero es dejar todo ahí tirado, wey. Oh, qué pendejos... ¿Qué estoy haciendo, wey? ¿Qué verga estoy haciendo, wey? ¿Soy gay o qué? No, aguanten. Esta es una Ultra Leopold, wey. Déjame ver qué es la mira, qué tal está. A ver. No, wey. Estás súper vergas, wey. Estás súper vergas, wey. Creo que soy gay, wey. No, ¿por qué verga voy a ser gay, wey? No, no anden diciendo esa madre, wey. No, no, wey. No anden jugando con esa madre, wey. Esta es una... PCO... Esta es la que le queda a la Dragon Up, wey. PCO1 Refle Scope Fixed Power Medium. No, wey. A la verga. Esta más, esta más verga, wey. Bueno, si alguien de ustedes está jugando, wey. Y entra a este servidor. Tiene la oportunidad de poder venir a encontrar. Su puta madre, wey. De hecho, Manuel me dijo, wey. Me dijo... Y de ahí es donde saqué la idea esa, wey. Porque Manuel me dijo que... Manuel me dijo que las balas de... Las balas de... ¿Cómo se dice? De... De Fal, wey. Le quedan a la mayoría de las armas, wey. Verga, wey. Verga. Verga. Verga de nanito culón. Vean lo que acabo de encontrar. Aguanten aquí otra madre. ¿Es esta? Tiene que haber algo más, wey. Remington, wey. Ah, no te mames, wey. Ultra M3A. Es la misma, wey. Bueno, vámonos. Verga, wey. Traigo el pinche tiempo encima, wey. Traigo el pinche tiempo encima. Vámonos. Voy a tirar el cargador por allá, wey. En casa de la verga. Pero vean esta arma, wey. Qué preciosura, wey. Después de todo, no estuvo mal, eh. No estuvo mal lo que hice. Este. Tomé la decisión correcta. Y ahora lo que ando buscando. Y que lo más seguro es que no logro encontrarlo, wey. Porque son las mochilas, wey. Está la mochila. ¿Cómo se llama, wey? La checkback. No sé cómo verga. Se llama checa. Que es una mochila súper grande, wey. Únicamente en el streaming. En un streaming la llegué a encontrar. Que fue la vez que encontré un helicóptero. Que debe de estar por ahí el gameplay. O la repetición en mi streaming, wey. Para que si quieren ir a Twitch, wey. Dime un momento. Entonces, ahí van a encontrar esa mochila. O de igual manera. A ver si luego les publico por ahí una captura, wey. Pero esa mochila únicamente se encuentra, si no me equivoco. Y yo por experiencia, en los drops, wey. Según yo, los helicópteros no atiran estas mamadas. Que ahorita encontré algo muy pasado de verga, wey. Ahora yo creo que toda la gente lo va a estar haciendo. Y no es nada nuevo. No es una práctica nueva, wey. Porque esto se ha venido haciendo desde arma 2, ¿no? Claro, hay que advertir que... No me gusta este puto árbol ahí, wey. Hay que advertir que si haces mucho esto, te dan el... Si haces mucho al intercambiarte de servidores, te aumentan el tiempo. Según yo, te dan... Según yo, te dan... Te dan 8 minutos, ¿no? 9 minutos. Pero creo que escuché a Lucio que dijo que le dieron 2 horas, wey. Por estarse cambiando de servidores. Así que hay que estar muy atentos a ese pedo, wey. No se estén cambie y cambie. Porque puede que les den los 2... Las 2 horas. No me gusta, wey. No me gusta, wey. Sobre todo... Sobre todo la manera en la que están ubicados los árboles, wey. Este Eli no lo había visto, wey. O sea, este Eli ya había caído, wey. Este Eli ya había caído. O sea, este Eli yo no lo miré caer, wey. Yo miré caer el otro. Entonces, seguramente este ya tenía rato, wey. Entonces, hasta... Debería de abortar, wey. Debería de abortar y decir no, 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 no. Más pinches cargadores, cabrón. ¿Qué tiro, wey? Oh, aguanten, aguanten. Mantena canta. Bueno, aquí voy a tirarle el cargador ese. Ese pinche cargador me ocupa un putero de espacio. Y la arma se encuentra en el otro. Vamos a tener más suerte. No. De hecho, no cambiaría el arma, wey. No cambiaría el arma porque el arma que traigo, traigo un verbo de cargadores, wey. Lo mismo, wey. Es lo mismo, wey. Lo que hay aquí en el otro Eli, wey. Bueno, fuga. Vámonos a las hierbas. Pues, yo creo que aquí voy a haber terminado este gameplay. La verdad es que conseguimos lo que andábamos buscando. Andaba buscando balas para la otra arma. Pero, desafortunadamente... La otra arma, lo que nunca me ha gustado de esa arma, a pesar de que es un arma de buen calibre... Es simplemente el hecho de la mira, wey. La mira es muy asquerosa, wey. Está de la verga la mira. Es muy difícil pegarle a alguien. Pero, de igual manera, es una muy buena arma. Dado que no pensaba encontrar esta. Por eso andaba buscando las balas. Así que terminamos muy bien. Y lo más probable es que en el próximo episodio, pues... Me vean en cherno dar verga, no, wey. Snipear y ver cómo va la cosa. Así que aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Y bueno, planeo otra vez ponerme en actividad. Este, simplemente... No hallaba con qué gameplay empezar. Pero, pues, ustedes saben que a mí Breaking Point me gusta. Y además Breaking Point no abunda aquí en YouTube. Que digamos, wey. Dado que mucha gente me pregunta que por qué subo mucho arma, mucho arma. Pues, bueno. Es que arma Breaking Point, sobre todo, es mi fuerte. Y es algo que no mucho lo hay, no. Si quisiera... Wey, si subiera Minecraft, competiría con un millón de cabrones que suben Minecraft. Si jugara cosas que todos los que más... Lo que lo demás juegan, pues, valdría verga, no. Simplemente no tendría chiste. Por eso juego mucho arma. Pero, de igual manera, tengo ahí otros jueguillos que están pasados de verga. Y que ya saben que... Me voy a pasar de verga, ¿no? Igual las series van en... Ya no digo no hay mamás. Wey, cuando duelo de culos y la verga. Wey, tranquilo, viejo. Tranquilo. Bueno, pues, yo creo que ha sido todo. Espero que les haya gustado. Un gameplay larguito como de costumbre. Y, pues, creo que ha sido todo. Nos estamos viendo. Wey, por cierto, no se les olvide darle me gusta, agregar los favoritos, suscribirse al canal. Síganme en Twitch, suscríbanse o lo que les dé su puta madre, wey. Streameo jueves, viernes y sábado por las tardes. Hora para adultos, ¿eh? No piensen que... ¡Ay, qué rey ya, wey! Ya me quiero ir a dormir, wey. Streameo allá. Wey, chinga, tu madre, wey. Streameo noche a la verga y punto. ¡Rayo!